Síguenos en nuestro perfil de Instagram y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y seguir aprendiendo. ¡Hola a todos y a todas! Hoy jugaremos con agua. Pero antes debemos tener en cuenta que el agua es uno de los bienes más importantes que tenemos y es por ello que debemos ser muy responsables con el consumo que hacemos de este bien. A la hora de lavarnos las manos, ducharnos, fregar los platos... Siempre, siempre debemos cerrar muy bien el grifo y no gastar más de la cuenta porque el agua también se agota. Esto no implica que no podamos jugar y divertirnos con ella. Lo haremos haciendo un buen uso del agua. Por ejemplo, cuando terminemos de jugar, utilizaremos esa agua para regar las plantas que tenemos en casa, fregar el piso y así aprovecharla. Para hacer esta actividad solo necesitamos una cubetera de hielo para formar nuestros cubitos, colorante alimentario, agua y algún utensilio para mezclar. Lo que hemos hecho es introducir el agua en cada silueta. Le hemos añadido el colorante alimentario, pero sí que es cierto que debemos añadir bastante colorante para que así podamos pintar de forma correcta con el color que deseamos. A la hora de añadir el colorante, también podemos mezclar los colores y obtener colores nuevos. Y así nuestros hijos también van experimentando. La ventaja de utilizar el colorante alimentario es que si nuestros hijos cogen ese cubito de hielo y se lo llevan a la boca, no pasa absolutamente nada. Y una vez terminemos de rellenar nuestra cubetera, lo llevaremos al congelador. Ya tenemos todo listo para empezar a pintar con nuestros cubitos de hielo. Como ven, tenemos varias bandejitas con diferentes formas y un trozo de papel de color blanco para trabajar sobre él. Y ya podemos disfrutar de nuestro momento de arte y diversión. Como ven, podemos pintar mejor con aquellos cubitos a los que le añadimos una mayor cantidad de colorante. En este juego solo necesitamos dos recipientes, uno lleno de agua y con objetos para que se pueda pescar y el otro para depositarlo. Para realizar este juego solo necesitamos un recipiente con agua y un vaso. Y la otra superficie que deseamos llenar. Cogeremos el agua, colocaremos el vaso en la cabeza manteniendo el equilibrio para que no se derrame el agua. Y nos mojemos lo menos posible. Y finalmente llenaremos este nuevo recipiente y volveremos a empezar. ¡Se lo pasarán pipa! Este juego es muy sencillo y muy divertido. Solo necesitamos un globo lleno de agua, una toalla y dos jugadores. Consiste en balancear el globo ayudándonos con la toalla, evitando que este caiga al suelo y se rompa. Este juego consiste en llenar globos de agua y caminar sobre ellos. Es un juego muy divertido que se puede hacer de manera individual o bien con otras personas. Aquí estaremos trabajando el equilibrio, las sensaciones que proporciona el pisar sobre este elemento que es blando, que se mueve y sobre todo cuando se pisa y llega a explotar uno, pues también la sensación del agua en los pies. Aportando así mucha información sensorial a la persona que lo está realizando. Para este juego solo necesitamos globos llenos de agua y mínimo dos jugadores. Consiste en lanzarnos el globo intentando cogerlo antes de que este caiga al suelo, evitando así que este se rompa y que nosotros terminemos empapados.